Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi puto canal de YouTube, soy Cami y en el vídeo de hoy os traigo un puto consultorio barra tiltómetro con un coleguita llamado Azeta Bueno, es un chaval que no para de decir H, no para de decir su Mike, no para de hacer así cuando está en streaming Pero esto pedía buena gente, así que le he intentado hacer como una especie de entrevista o consultorio en streaming para que nos echemos unas risas, así que si te gusta el vídeo no te olvides de darle pulgar arriba Suscríbete a mi canal de puto YouTube si no estás suscrito ya y ponme algo en los comentarios, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chaito panitas Estaba la Z muy pesada en el chat, ¿no? Como que tenía mucha idea, ¿no? La Z de todo Y lo único que tenía idea es de pegarle al espacio con la Katarina Le estoy bugueando y de todos los payigos, chavales, le estoy bugueando al Cami, chavales Ah, no, ¿qué dices, manico? ¿Qué dices, cuevo? Golfo Eh, me dijiste que te ibas a desintoxicar de cara a cuando empieza la temporada y he escuchado un mecherito ahí, ¿eh? Yo no digo nada No, un cigarrito Te hace un tiltómetro Hombre, pregúntate a las que quieras Eh, ¿me quieres poner la cámara o te da corte? Nada es falta, nada es falta, hermano, se sobreentiende Si yo no es por nada, después estoy fumando, hermano, y paso de que luego me dices que me la quito Vale, vale, me has dicho que era un cigarrito, ¿eh? Bueno, pero... no sé, la cámara puede engañar ¿Cuál es tu nombre, a pesar? Mi nombre es Jesuelín Dobrique ¿Cuál es tu nombre, cuál es tu nombre, a la serie? Eh, Andreas ¿Andreas? ¿Apellido? Margete San Andreas, Jiménez Fernández Andreas Jiménez Fernández En el día de hoy te voy a someter a una... no es un tiltómetro, ¿vale? Va a ser una entrevista Eres libre de contestar todas las preguntas Primera pregunta, ¿de dónde viene el nombre de AZ? Jota, que mi nombre es Pizarra, me han pedido también a por Z No veo mucho ingenio, ¿eh? En tu nombre, pero bueno, va ¿Sientes algún tipo de desprecio hacia la comunidad jugando? ¿Se te ha acusado alguna vez de utilizar programas externos para jugar League of Legends? No, no me transmito más de alguna que me tiren de eso ¿Hay alguna persona de la escena de League of Legends a la cual no soportes? Hombre, tú me dirás De 1 al 100, 23 por 3 son 3 y mi polla me mide 37 Y si cojo a la payica esa, se la meto por el... Hombre, el millón me dirás tú El millón, todos y todos, es de los que más honro De los que más honro en persona ¿Crees que te odia? Si uno ve así, si uno ve así porque me conoce ya de mucho Me conoce ya de mucho y bueno Son cosas de tiempo Con la edad madura cambia y bueno, fortuitamente Ha ido mejor tú Siguiente pregunta O sea, ¿cuál es la cantidad? Espérate, ¿cómo lo puedo decir sin que me banen? ¿Cuánto fumas al día, Z? Pero de normal es que depende de muchos conceptos Depende de muchos conceptos Yo puedo estar dos meses sin fumar porro Y estar dos años fumando sin parar Y puedo estar dos años sin fumar Pero de... Yo cuando desde los 12 hasta los 19 fumé todos los días sin parar Ahí le dejé dos años Y luego he ido volviendo... ¿Te de qué edad? ¿Te de qué edad? Desde los 12 Desde los 12 Pero de fumar todo el día, todo el día Todos los días Desde los 13, 14 ya ¿Te juntas con los que reparten el bacalao de tu barrio? Sí, a ver, antes sí Como era más crío todos los días De siempre Últimamente la verdad que ya no salgo tanto Pero sí Yo conozco a todo el mundo Y todo el mundo lo conozco a mí Y eso va así Pero bueno No va mal No va mal Ya, ya Hay mucho por ahí que tengo hipado ya Que tengo hipado por ahí Un pa' de nene que como lo vea Y le enganche persuasivo ¿Quién es? Me viene acá ya ¿Quién es la persona que mejor te cae de todo Twitch? Ibai seguro Pero Ibai es cierto que lo he escuchado ya tantísimo De hacer vídeos antiguos De cuando hacía vídeos de peleas de enano Y todo eso Porque ya No es lo mismo Pero nací 100% en demasiada máquina Muchas veces Luego el Canegro igual El Choca igual El Pinero 100% Es la cúspide panorámica ¿Te gusta el ASMR? Sí, sí, obviamente Yo dentro de poco Hace stream de ASMR Mira nene Si te hagas el ASMR así compadre Me entiendo no Siento de nena Copa radiactiva 27 FM Del 1 al 10 Tienes que puntuar El nivel De droga Que llevas en el cuerpo Ahora mismo ninguna Ninguna Más limpio que Más limpio que Más limpio que La carapa del doble ¿Hay alguna persona Que te haya hecho Alguna putada? Sí, en mí Pero yo es que esas cosas No las cuento Yo al que se las tengo que guardar Se las voy a tener guardar Dentro mía ¿Me entiendes? Vale, vale Me está insistiendo la gente Que te pregunte Por Berry Tío Aunque sea mi expareja Pues no sé Te cae bien Tal O sea que No tenga nada que ver ¿Sabes? Es una entrevista Si me la chingaría Te refiero No, no, no Que opina de Berry Me pone Ya está Sin más Yo tampoco he hablado mucho Con ella Pero me parece una máquina Una fiera Purón Me parece muy máquina Que sabe muchas cosas Que es muy lista Y que sabe lo que habla Y que yo que sé A mí me parece muy buena gente Ya como será No lo sé Pues tampoco Habla sufición Perdona, eh Estoy cachondeo ¿Crees que los porros influyen? Pero yo no eres tú Cagarme estos tus mués Que no cambien Pero bueno Pásate el directo Tú sabes No sé qué más preguntarle A el señor A la verdad Le he hecho yo La entrevista A mí A mí Sí Vale Pero enséñame el reloj ese Enséñame el reloj ese Es un Apple Watch Ah, no Este no vale Este no vale Bueno, no vale No vale Mira ¿Por qué no? Conforme vas no vale Sinceramente Mira, lo primero Es pelo ese Eso así no se Lleva ni de ese color Ni nada Tu color normal Y de grabar Bueno, así Eso no vale para nada Luego La gafa esa de palla Pues para las pallas Que le quedan brutales Porque las pallas con esas gafas Fua Exagerar Las pallas con esas gafas Pero para pallas no valen Sin gafas Sin maculfo El Apple Watch Para afuera Nene Hay un rolo bueno Y si no tienes perras Para un caso Que es lo baratejo Los tatuajes Esos jamones ¿Qué quiere decir? ¿Jamones? Esa de pallas Porque están guapos O sea, pallas no valen para nada Ahí te ponen una Nike buena Una Nike buena Esa que tú tienes perrica Te compras todo de Nike Mantica Y va a maculfo que nadie ¿Me entiendes? Vale Va a maculfo que nadie ¿Qué más? ¿Tú crees que yo sería bueno El locutor de radio, Cami? Simplemente ¿El locutor de radio? Te lo pongo por privado, eh Léeme eso con buena voz, eh No me lo pueden mandar Pero no me entiendes agregado Te agrego, te agrego Va, va A través del presente aviso Toma mi polla palpi Que no, nene A ver, espérate Espérate Me pones ya en serio Mira El tiempo le informa De que va a llevar a cabo La finalidad De indica a continuación Podrá ceder a la información De una confidencia De su dispositivo Incomplementado Google Que identificación es única La información Sobre data y perfiles Que se compartan Con nuestras sociedades Porque Caso siempre ser informar No viene por la directiva Su identidad Con su cuenta Nosotros y nuestras sociedades Estamos echando Un cookie De una gente Minor y parmocional De todo ahí Cabrón Pero tú trabajas En la radio, ¿no? ¿Has dicho? Cabrón Tío, qué golfo Cabrón Cabrón Yo te fichaba Eh, de qué es hablar En verdad Ahora A ver, yo sinceramente Ahora mismo Yo creo que lo que le dé falta Es hacer un consultorio bueno Aquí que se metan chavales Y tú y yo le aconsejamos Pero tú y yo Lo que tú estabas haciendo Pero tú y yo Hermano Porque uno solo No tiene gracia Porque si tú entras Mira, el último baño Con el que le estaba haciendo No tenía ni gracia Ni sangre en el cuerpo Ni nada Entonces no vale para nada Pero meta el zaga ese Mira El Antonio ese de Murcia Se zaga un máquina Meta ese zaga Y nos fijamos En la polla Venga Otro zaga por ahí Que estaba en la sala también Otro máquina Antonio, ¿estás por aquí? Aquí estoy El Antonio Que no para darme beats Que es un artista Hombre Te estoy simpeando, cabrón Esa palabra, cuidado Que no la puedes decir, eh Dios, se ha hinchado Tira a mierda Qué gordo que eres Mi madre, hermano Qué gordo ¿Tú cuántos años tienes? Los mismos que tú Los 21 ¿Y cuántas fallicas te has follado? En total Hostia La verdad ¿Cuántos? La verdad, la verdad Han sido tres Han sido tres A ver A ver, no, pero al final No ha hecho ninguna preguntita Sí, se la ha hecho A una consulta No se ha hecho toda vez Yo le quiero hacer una pregunta A Cami ¿A mí? Sí Porque O sea Yo Cuando tú lo dejaste con Berry Al poco tiempo Ya me quedaste a llorar, tío Es normal No, joder Ánimo, Cami Joder Vale Al poco tiempo Al poco tiempo A mí me dejó mi novia Y yo estuve unos meses Estuve unos meses Así un poco chunguillo ¿Sabes? Y yo a ti te veía de puta madre Y yo no sabía cómo lo hacía Me tienes que dar Algún consejo Para enfocar esas cosas Con tanta alegría Vale A ver Qué fiera que me comparen Me maten Qué fiera que era Antonio Antonio Sí, sí, sí Qué grande, tío Antonio Bueno, bueno Antonio Básicamente Lo que tú tienes que hacer Es pensar Vale Todo pasa por algo ¿No? En plan Pues me voy a centrar en mí mismo Me voy a poner Top fuerte en el gimnasio Me voy a poner Top fiera Tú sabes, ¿no? Me voy a poner Facherito Voy a empezar a conocer a gente Y me voy a centrar en mí Y... Ahora que te empotras a otra Y ya está Ya... Tú has estado centrado en ti Tú has estado Sin estar pendiente de otra persona Estás a tu puta bola Estás ahí en plan Solo Y ya está, ¿sabes? Ya está Ya está Es que se tapa ya sola Vale, vale Me sirve Y a la Zeta Le quiero hacer otra pregunta A ver Dime, hermanito ¿Cuál? ¿Qué tipo de hierbas medicinales recomiendas? A ver Que caro A Zeta Haz una llamada A la gente que tenga en Amazon Para que se suscriba A los dos canales Tú Una llamada ¿Cómo te vendes? Prime, chavales Meterle aquí un pedazo De Prime Bueno A mi compara El Cami ¿Por qué? Porque obviamente El pelo y ese pollo Lo que lleva Hay que arreglarlo Y para eso necesita Dinérico bueno, chavales Para quitarle tinte Para que se corte Para que se arregle Un poquico De toda la ropa Esa que lleva Del mercadillo De todo, chavales A ver Vamos a poner la fotito Del Antonio, ¿eh? Que lo hago facherito Al Pibargo Hostia, no Hostia, no Si no está la cache No Míralo Un golfillo A ver, Lu Te cago en la puta Hostia, cuidado Esto es de traviesillo, ¿eh? Cuidao ¿Quién es? Tengo con la lengua, eh ¿Quién es Marina? Pues es mi ex Esa chaqueta no vale En mi caso Esa chaqueta te la renovate La hermano, Antoñico Esa chaqueta no vale para nada No te la vuelvo para No, pero no pasa nada, tío Antonio Piensa que Si es ex Es por algo ¿Sabes? Sí, es verdad Sí, es verdad Hay que aprender Ana, tú tienes que mejorar Y de aquí a Yo qué sé X tiempo Pues Como tú serás Una persona Mejor que antes Pues tendrás Más repertorio De cachorras Pa' ti Venga, niño Pues Nos vemos otro día Venga, lo guigo Ha hecho máquinas Máquinas de tu gente Entiendo Venga, tío Que nadie le acepta, niño Bueno, chavales Para despedir el streaming Le doy pavito Eh, pues ponte aquí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Triple cloud